Malhumo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Se lo pato, que agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Se lo pato, yo te acepto el rato Y lo hacemos otro 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 rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contacto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán, no gusta así Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán, somos tal para cual Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Se lo pato, que agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Se lo pato, yo te acepto el rato Y lo hacemos otro 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 rato Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Maluma, baby No importa el que dirás, no costa así Y lo hacemos dos rato Y lo hacemos dos rato Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirás, no costa el paraguas Así lo que hizo el destino, mami Un plato Un plato Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.